¡Buenas noches! Tiene la palabra don Manuel Terroba, el pre-presidente ejecutivo del PNV, Grupo España y Portugal. Majestad Reina Sofía, Princesa Irene de Grecia, autoridades, artistas, jurado, amigos y amigas, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta 38ª edición del Premio BMW de Pintura. Majestad, Alteza, señor subsecretario, presidente del Grupo BMW España y Portugal, señoras y señores, queridos amigos. Tiene la palabra doña Pilar García de la Puebla, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del BMW Grupo España. El premio, dotado con 6.000 euros, es para Beatriz Ruibal, por su obra digital, Noche Botánica. Y la obra ganadora es Redes 1, de Sonia Navarro. Gracias. Aplausos. 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 Muchísimas gracias y se levanta la sesión. Gracias. Y esa conexión entre los vasos comunicantes, alimentándose unos a otros, ofrece un mágico resultado. Eso que llamamos equilibrio. Respiremos hondo y sintamos el agua. Bailemos el agua. Cantemos al agua. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. ...caricias, por cameros y me minas, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa. No, 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 no. No, 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 no todos los que habitan en nuestros pensamientos. ¡Gracias!